El ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Hugo Torres, anunció que de darse restricciones en el municipio paseño esto afectará a la reactivación económica y también puede ocasionar que afecte a los empleos por lo cual está pidiendo que se coordine con el gobierno central y los subgobiernos para ver qué medidas se pueden adoptar para no afectar al pueblo paseño. Hoy la verdad que nosotros consideramos que las autoridades tienen que escuchar al pueblo y tomar las medidas adecuadas sin afectar la reactivación económica y el trabajo de la población. Hoy el pueblo ya no puede aguantar más, no se olviden que durante un año la dictadura de Janín Áñez lo tuvo cerrado a la población y eso hoy la verdad que el pueblo pues necesita, necesita trabajar. Vamos a escuchar pasajes pues de lo que fue la intervención del ejecutivo de la Central Obrera Departamental a Hugo Torres. ¿Les conviene o no les conviene? ¿Cómo sería esto por favor? Bueno, sin duda el tema de cualquiera restricción a estas alturas después de haber vivido una crisis política, económica y social que ha atravesado nuestro país, para nadie en este momento, nadie puede aceptar decir cualquier otra restricción sino más al contrario, creemos de que las autoridades quienes tienen a su cargo en esta área para nosotros tienen la obligación de buscar todos los mecanismos necesarios para no poder afectar la economía en nuestro país. El pueblo boliviano ha vivido, ustedes son conscientes compañeros de la prensa donde el gobierno de facto nos ha llevado al encierro, al confinamiento, al conjunto de los trabajadores restricciones a doquier por donde ellos han tomado las decisiones eso nos ha llevado a una situación de una crisis económica. Entonces en ese sentido es sumamente complicado para nosotros aceptar que creo que más al contrario, el Ministerio de Salud, quienes están en la administración de la salud deben buscar todos los mecanismos necesarios y por supuesto también la población, el pueblo creemos de que tenemos que ser disciplinados, tenemos que organizarnos de la mejor manera para cumplir con el tema de lo que es el tema de bioseguridad y otros temas creo que sería sumamente adverso a estas alturas Una restricción o cualquier otra situación que vaya a afectar la economía de nuestro país ¿Alcaldes deberían coordinar con el gobierno para aplicar estas decisiones? Todas las autoridades, sean alcaldes, sean gobernadores para nosotros tienen la obligación de encarar, de trabajar de dejar de lado sus intereses particulares y personales, sus intereses políticos y encarar de manera conjunta con el gobierno nacional y buscar la mejor forma de poder encontrar, para poder enfrentar esta crisis sanitaria que vive nuestro país ¿Coserían riesgos las fuentes de empleo si se aplicaran restricciones? No estamos nosotros para, en este momento lamentablemente ya no estamos para poder discutir este tema lamentablemente no solamente afectaría el tema del empleo más al contrario generaría cualquier cantidad de problemas en el tema de orden económico estamos a un par de meses que se está buscando la forma de recuperar la economía en nuestro país y por supuesto eso afectaría fundamentalmente a los más pobres lamentablemente durante la pandemia y durante el gobierno de facto cuando ha habido el confinamiento el más afectado han sido los pobres, los más humildes en ese sentido por eso para nosotros no se puede pasar, no se puede pensar en este momento en cualquier otra medida que vaya a afectar de manera drástica nuestra economía Ahora, don Hugo, está llegando más vacunas ¿Ustedes cuándo finalmente van a solicitar o cuándo va a pedir que se aplique la administración de vacunas a su sector? Ya se ha coordinado en un empleado departamental ha estado la viceministra de salud donde hemos definido cada sector debe hacer llegar el listado correspondiente correspondiente conforme a lo que ha sido la programación de la atención en el tema de la vacuna en ese marco se está trabajando, se ha incluido a cada sector para que pueda llegar tanto en aquellos casos que corresponden al sector asegurado a la Caja Nacional de Salud, a las otras cajas en otros casos es también a través de lo que es CEDES La Paz en ese marco se está encarando nosotros saludamos la llegada de las vacunas creo que es importante, pero también somos claros en que aún todavía persiste el tema de la burocracia por parte del Ministerio de Salud creo que es importante el Ministerio de Salud que siga ajustando esta forma de burocratización en la atención de la vacunación y creo que es importante a partir de aquello se pueda de una vez por todas se pueda inmunizar fundamentalmente el sector productivo, si no hay aparato productivo no se genera economía para el erario nacional y por ello ya se ha coordinado y esperemos que en esa medida con la llegada de las vacunas que han llegado en las últimas semanas en los últimos días, podamos encarar la vacunación en el área productiva ¿Cuántos trabajadores van a ser inmunizados en primera instancia en La Paz? creo que en este caso corresponde más que todo conforme a lo que ha sido el cronograma de vacunación ahora con la llegada de los 1.500.000 que son la vacuna 1.500.000 corresponde para nosotros a partir de los trabajadores en este caso que cuentan 50 años para adelante en ese marco cada sector tiene que hacer el control respectivo y también la fiscalización correspondiente para que de esta forma se pueda llegar al conjunto de los trabajadores ¿No tiene un número aproximado? No tenemos en este momento nosotros un tanto exacto un número aproximado todavía de que distinto ¿Les conviene? ¿No les conviene? ¿Cómo sería esto por favor? Bueno, sin duda el tema de cualquiera restricción a estas alturas después de haber vivido una crisis política, económica y social que ha atravesado nuestro país para nadie en este momento, nadie puede aceptar decir cualquier otra restricción sino más al contrario creemos de que las autoridades quienes tienen a su cargo en esta área para nosotros tienen la obligación de buscar todos los mecanismos necesarios para no poder afectar la economía en nuestro país El pueblo boliviano ha vivido ustedes son conscientes, compañeros de la prensa donde el gobierno de facto nos ha llevado al encierro al confinamiento, al conjunto de los trabajadores restricciones a doquier por donde ellos han tomado las decisiones eso nos ha llevado a una situación de una crisis económica entonces en ese sentido es sumamente complicado para nosotros aceptar que creo que más al contrario el Ministerio de Salud quienes están en la administración de la salud deben buscar todos los mecanismos necesarios y por supuesto también la población, el pueblo creemos de que tenemos que ser disciplinados tenemos que ver, organizarnos de la mejor manera para cumplir con el tema de lo que es el tema de bioseguridad y otros temas creo que sería sumamente adverso a estas alturas una restricción o cualquier otra situación que vaya a afectar la economía de nuestro país ¿Alcaldes deberían coordinar con el gobierno para aplicar estas decisiones? Todas las autoridades, sean alcaldes, sean gobernadores para nosotros tienen la obligación de encarar, de trabajar de dejar de lado sus intereses particulares y personales sus intereses políticos y encarar de manera conjunta con el gobierno nacional y buscar la mejor forma de poder encontrar para poder enfrentar esta crisis sanitaria que vive nuestro país ¿Coserían riesgos las fuentes de empleo si es para restricciones? No estamos nosotros para en este momento lamentablemente ya no estamos para poder discutir este tema lamentablemente no solamente afectaría el tema del empleo más al contrario esto generaría cualquier cantidad de problemas en el tema de orden económico estamos a un par de meses que se está buscando la forma de recuperar la economía en nuestro país